La Asociación de Padres y Madres Separados, custodia compartida ya, se ha encadenado frente a las Cortes Valencianas para solicitar que el Pleno apruebe, antes del fin de la legislatura, la Ley Valenciana de Relaciones Familiares. Nosotros lo que queremos es que haya voluntad política de hacer el Pleno antes de acabar la legislatura y contemos con el final de esta lucha tan grande que llevamos los padres separados, que es conseguir que nuestros hijos sigan teniendo dos referentes, el padre y la madre, a pesar de que la familia se haya divorciado. Desde la asociación explican que la custodia compartida es una promesa que hizo el PP en las elecciones pasadas y que sin embargo aún no se ha aprobado. Los manifestantes solicitan una ley que beneficie a padres e hijos. El padre va viendo como día a día, con un régimen de visitas, que si sumas todos los días, no es más de cuatro o cinco días al mes, porque fines de semana de alterno en realidad son cuatro días. Él tiene que intentar educar a sus hijos y sin embargo lo que está viendo y sufriendo es ver cómo cada vez sus hijos tienen menos referentes respecto a su persona como padre. Los asistentes contaron con el apoyo político de varios miembros de Compromís, como Mónica Oltra y Enric Morera. Oltra ha lamentado que el PP haya vendido un discurso de cara a la sociedad. La ley está simplemente para entrar en Pleno y aprobarse y lo que ha hecho el PP es vender un discurso de cara a la sociedad como que estaban a favor de la custodia compartida y en el último minuto, mediante una jugarreta, digamos, no aprobar la ley, con lo cual hay que volver a empezar de cero. Ante la aparición de efectivos de la Policía Nacional, los miembros de la asociación se han desencadenado entre aplausos y gritos de custodia compartida ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!